En el Plan de Acción de la Facultad de Inquilería en 2022 se formularon 50 proyectos, consolidados en 295 iniciativas que se miden a partir de 340 indicadores o estadísticos. A continuación, se presentarán los principales logros de la gestión para esta vigencia. Tutorías con ingenio El programa logró apoyar a 1930 estudiantes diferentes, que en conjunto realizaron un total de 6.660 soluciones de tutoría. El 83% de los estudiantes que tomaron tutorías aprobaron las asignaturas. Evaluación y acreditación institucional de programas 32 programas completaron el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 26 programas están acreditados por el CNA y 2 programas están en espera de resolución de acreditación. Acreditación Internacional logró la acreditación internacional de 4 programas con la Asociación para la Educación en Ingeniería de Rusia, bajo el sello de acreditación EuroBase, y 3 programas cuentan con la acreditación por parte de la Comisión de Acreditación en Ingeniería EAC de ABET. En la oficina de prácticas y pasantías, se formalizaron 107 nuevos convenios para establecer vínculos entre la Facultad de Ingeniería y el sector público o privado. Apoyo a la labor docente mediante becas a estudiantes de posgrado. La Vicedecanatura Académica de la Facultad otorgó 24 apoyos a estudiantes de posgrado, 4 para la vinculación de estudiantes auxiliares de docencia y 20 para la vinculación de estudiantes asistentes de docencia. Programa de Formación Integral El programa tiene como objetivo generar espacios de formación integral a partir de 4 dimensiones bases. Habilidades Sociales, Ética, Habilidades Comunicativas e Ingeniería Social para propiciar la creación de herramientas propias que respondan a las exigencias del contexto global. Talleres Se realizaron 300 talleres beneficiando a 12.000 estudiantes basados en metodologías de aprendizaje activo y experiencial. Asesorías Propales Se realizaron 85 asesorías y se acompañaron 87 asignaturas para propiciar procesos de diálogo hacia la transformación de conflictos. Se logró el desarrollo del encuentro Ingeniería Futuro, donde participaron 850 estudiantes. En 2022, los recursos que financian el Fondo de Investigación UGEI sumaron 1.754.856.896 pesos. Programa de Apoyo Administrativo a Proyectos Para la vigencia, se asesoraron 71 proyectos, 50 internos y 21 externos. En relación a los recursos, la inversión en estos proyectos suma 1.913.178.633 pesos, distribuidos así, 1.013.955.577 pesos de convocatorias internas y 899.223.056 pesos provenientes de recursos externos. Apoyo en corrección de estilo en inglés y español Con el fin de fortalecer y promover la divulgación de resultados, la Vicedecanatura de Investigación y Extensión ofrece el servicio de apoyo para la corrección de estilo de textos en inglés y español a los miembros de la facultad. En este servicio, durante el año se atendieron 713 solicitudes. Movilidad en investigación Durante el 2022 se otorgaron Un apoyo a visitantes extranjeros por 2.008.000 pesos 9 apoyos a docentes por un valor de 35.439.000 pesos 55 apoyos a ponencias de estudiantes por un valor de 107.709.980 pesos Y 22 apoyos a pasantías de estudiantes por un valor de 71.566.950 pesos Talleres En 2022 se dictaron talleres en temas de interés sobre escritura. Estuvieron dirigidos a docentes y estudiantes de prosgrado y pregrado de la facultad en grupos de 20 a 30 personas. Se contó con 167 participantes Proyectos de investigación Proyectos con financiación interna 41 proyectos con financiación interna del sistema de investigación UN por 3.056.714.754 pesos Proyectos con financiación externa 46 proyectos con financiación externa por 28.752.570.434 pesos Unidad de gestión de la innovación INNOVA Durante el año se llevó a cabo la identificación y visibilización de capacidades Logrando 160 millones captado con el acompañamiento INNOVA Para la maduración de proyectos de innovación 4 acompañamientos en la postulación a oportunidades de financiación 3 desarrollos o tecnologías identificadas Y conexión con actores internos Un proyecto de innovación acompañado en programas de aceleración Extensión Para el año 2022 el Instituto de Extensión e Investigación IEI Después de realizar acompañamiento progresivo a las propuestas presentadas Logró concretar 33 proyectos de extensión en la modalidad de servicios académicos Por un valor total de 18.379.738.877 pesos Lo que corresponde a un ingreso por transferencia Para la Universidad Nacional de Colombia De 6.157.212.524 pesos Equivalentes al 33,5% del total Estos proyectos fueron liderados por 23 docentes de la facultad El sector con mayor participación en la contratación Fue el sector público con 16 proyectos formalizados Es decir, 48.5% Seguido por entidades de carácter privado con 12 proyectos Una participación del 36.4% Y entidades mixtas con 5 proyectos formalizados Con una representación porcentual del 15.2% Unidad de educación continua y permanente USP Para el año 2022 la gestión realizada permitió capacitar a 28.206 personas En 576 actividades abiertas y cerradas Alcanzando ingresos por un valor total de 15.488.270.208 pesos De las cuales el 78% correspondió a actividades en modalidad cerrada Y el 22% fueron actividades en modalidad abierta Para el desarrollo de los cursos se vincularon mediante SARES 163 docentes de la universidad por servicios técnicos 466 docentes externos Y 22 monitores externos Y 106 estudiantes a través del RAG Acompañamiento integral Práctica Colombia La práctica contó con 12 tutores pares Los cuales se dieron acompañamiento a 80 estudiantes de admisión especial o foráneos Primera escucha Programa dirigido a estudiantes que buscan ayudar Frente al manejo de situaciones psicosociales, socioeconómicas De casos fortuitos o fuerza mayor Asesorías en crisis emocional, afectiva, económica, psicológica, orientación vocacional, hábitos de estudio Incluyendo también asesoría en trámites normativos y académicos o administrativos Se brindó atención a 167 estudiantes Y se realizaron 7 orientaciones en VBG Promotores de convivencia y estudiantes auxiliares Este proyecto vincula estudiantes por convocatoria Quienes reciben un estímulo económico por apoyar la realización de las diferentes actividades de bienestar Semana de inducción Campañas de promoción y prevención de la salud Deporte, cultura, etc Durante el año se vincularon 135 estudiantes distribuidos así 107 promotores de convivencia y 26 estudiantes auxiliares Proyectos estudiantiles de trabajo La facultad aportó recursos por 83.401.181 pesos Para el apoyo de 52 iniciativas de grupos estudiantiles de trabajo En estos proyectos participaron 561 estudiantes Se realizaron 21 actividades pedagógicas Charlas, talleres, cineforos, etc. Con 1.118 participantes En la iniciativa Teatro Invisible participaron 193 asistentes Área de gestión y fomento socioeconómico Para dar trámite y estudio ante registro y matrícula o ante el consejo de facultad Se recibieron las siguientes solicitudes 400 de reubicación socioeconómica 50 recursos de apelación de reubicación socioeconómica 128 de re-expedición de residuos de pago de pregrado Área de cultura En el marco de las iniciativas Viernes cultural Y talleres para el bienestar personal y familiar Se desarrollaron 13 sesiones sobre Cuidado de la voz Café de lenguas Charlas sobre música Y cultura que contaron con 168 participantes En el programa de formación artística de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ingeniería Se adelantaron 52 sesiones de talleres de formación en música Y teatro con 425 participantes Y 14 de talleres de formación artística con 114 participantes Área de salud Se realizaron 9 talleres de salud y bienestar para docentes y administrativos Con 518 asistentes Y 2 talleres para estudiantes con 175 asistentes Actividad física y deporte Se realizaron 92 sesiones de entrenamientos deportivos en 4 disciplinas Con 201 participantes Fueron 9 torneos de integración en disciplinas deportivas Y juegos para la comunidad universitaria Con 644 partidos y 1.566 participantes 11 festivales recreativos de prácticas lúdicas Para la integración y uso adecuado del tiempo libre Con 150 participantes Los torneos interfacultades Se articularon con la mesa de actividad física y deportes de la sede Con el fin de promover la integración entre las facultades Y la sana competencia 153 estudiantes representaron a la facultad Y fueron campeones en 2 torneos La Academia de Árbitros de la Facultad de Ingeniería Contó con 35 sesiones de formación teórica y práctica En música antipto deportiva Con 25 participantes En la iniciativa de préstamo de implementos deportivos y recreativos Para promover prácticas físicas y libres Y de uso adecuado de tiempo Se recibieron 1.222 solicitudes Coordinación de Laboratorios En el año 2022 La Coordinación de Laboratorios de la Facultad Lideró la ejecución de 4 proyectos financiados Con recursos del Fondo UGI Se realizaron procesos Entre mantenimiento de equipos e instalaciones Adquisición de materiales y suministros Compra de equipos Y renumeraciones por servicios técnicos Lo que suman un total de $467.332.313 Invertidos y distribuidos por proyectos así 60% en el sistema de mantenimiento de laboratorios de equipo 19% en el plan maestro de laboratorio 11% en el sistema de gestión Y 10% de seguridad industrial en laboratorios Asimismo se gestionó presupuesto asignado Para proyectos de iniciativa En los que se ejecutaron $188.062.762 La inversión de recursos para laboratorios por departamento Fue así $291.298.242 Para el Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica $137.754.615 Para la coordinación de laboratorios $114.410.916 Para el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental $80.737.085 Para el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica $56.608.001 Para el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Y $36.961.213 Para el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial La Cátedra Internacional de Ingeniería En su decimosexta versión Desarrollada entre el 5 de julio y el 12 de agosto de 2022 Estuvo conformada por 5 cursos especializados Los cuales fueron ofertados como cursos homologables De tipología de libre elección Dentro del plan curricular de los estudiantes de la Universidad Nacional Tanto para pregrado como para posgrado Los cursos fueron dictados en inglés y español La 16ª Cátedra Internacional de Ingeniería Contó con la presencia de 11 profesores internacionales Provenientes de diferentes universidades Centros de investigación Y asociaciones de alto reconocimiento a nivel mundial Junto con 12 profesores De la Universidad Nacional de Colombia De la sede de Bogotá y Medellín Y de otras instituciones educativas Participaron 89 asistentes Movilidad Entrante Durante 2022 53 estudiantes extranjeros Iniciaron intercambio en la facultad En las siguientes modalidades 39 cursaron asignaturas 7 en doble titulación 6 realizaron estancias de investigación Y un estudiante practicante Movilidad Saliente El programa de relaciones internacionales De la facultad de ingeniería Hace acompañamiento en la coordinación De la movilidad académica estudiantil La gestión de convenios La realización y preparación del intercambio El servicio incluye Apoyo a la escogencia de la institución de destino Presentación ante la institución de destino Apoyo para la consecución de la visa Orientación a los estudiantes Que se preparan para vivir Entre un semestre y dos años en el extranjero Dependiendo de la modalidad de intercambio Y gestión Para que obtengan apoyos económicos O créditos disponibles para su sostenimiento Durante 2022 Viajaron 133 estudiantes Becas Se otorgaron 47 becas a estudiantes En movilidad salientes Distribuidas así Beca DAAB Visita de estudios 27 Beca Jóvenes Ingenieros 10 Beca PURDU 5 Beca IFA 4 Beca INSA 1 Y Beca Cotutela 1 Programa de Mejores Promedios Es una iniciativa de la Facultad de Ingeniería Que busca fortalecer la formación en idiomas en los estudiantes En 2022 se realizaron convocatorias para estudiantes regulares y estudiantes de admisión especial Participaron 212 estudiantes de pregrado y 25 de posgrado Los cursos de idiomas del Programa de Mejores Promedios son financiados en su totalidad por la Facultad de Ingeniería Los idiomas ofrecidos durante el año 2022 fueron inglés, alemán, francés, portugués e italiano Que corresponden a la necesidad de lingüísticas de los países de destino a los cuales se ha dirigido, por ahora, el proyecto de internacionalización de la Facultad Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Brasil y Portugal El PRI gestiona y coordina los cursos de idiomas con una intensidad de 300 horas de clase Estos cursos son dictados por profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Convenios de Cooperación Internacional Durante el 2022, bajo la coordinación del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería Se han firmado los 18 convenios distribuidos así Marco más intercambio 6 Específico de intercambio 5 Específico de pasantía 2 Específico de cotutela 3 Red internacional 1 Y específico de doble titulación 1 Con el proyecto de iniciativa Internacionalización en Casa Se han producido videos de oportunidades y experiencias de internacionalización con temáticas como Experiencias de internacionalización en Brasil Control automático y sus aplicaciones en México Preparación de movilidad saliente y preparación de movilidad saliente doble titulación El PINSUF busca fomentar la transición a una facultad sustentable y contribuir con el país en la generación de conocimiento y aplicaciones que contribuyan en el cuidado del medio ambiente Enfocándose en cuatro componentes Proyección social con impacto positivo fuera de la facultad Construir, promover y compartir conocimientos sobre sustentabilidad Mejorar el desempeño ambiental Interiorización de principios y valores en el comportamiento Dentro de las actividades realizadas en el año se destaca que Se recibió y acompañó el proceso de auditoría del sistema de gestión ambiental ISO 14001 Se realizó visitas de acompañamiento a la gestión de siete laboratorios de la facultad Se realizó el seguimiento al uso de los bebederos Se consolidaron los indicadores de consumo de agua Ocho campañas de sensibilización ambiental fueron difundidas por redes sociales Se ofertaron siete capacitaciones ambientales a laboratoristas y personal administrativo de la facultad Se desarrollaron cuatro objetos virtuales de aprendizajes Se consolidó el informe de medición anual de la huella de carbono de la facultad de ingeniería Y la información para la señalización de cinco edificios Se adelantaron acciones de seguimiento al sistema de alertas tempranas Y a los hallazgos generados en la visita de la Secretaría Distrital de la Salud Y se realizó la cátedra Pinsos Julio Carrizosa con la participación de hasta 250 estudiantes ¡Suscríbete al canal!